¡Puajajajaja! Por fin ha llegado mi momento para crear mi video viral. Juan, ¿todo bien? Ah, sí. De hecho estaba esperándote para que jugáramos... ¡Con los efectos! Así es, Juan. Y es que hoy vamos a revisar la zona de efectos y stickers de Filmora para que puedas crear videos mucho más llamativos y atractivos para tu audiencia. ¡Comencemos! Efectos En la pestaña de efectos encontrarás una amplia variedad de opciones. Hoy te mostraremos algunos de los más populares y a lo largo de esta serie iremos explorando más en detalle. Empecemos con los efectos de video. Agitar Aquí puedes encontrar opciones como el efecto de agitar que le da movimiento a tus videos. Por ejemplo, el efecto de batido de ondulación. Es perfecto para simular la lectura de mentes. También puedes agitar tu video de izquierda a derecha o usar el agitar con zoom para destacar acciones importantes, como en una escena donde un personaje está corriendo. Recuerda que puedes ajustar la velocidad del efecto desde la barra derecha para adaptarlo a tus necesidades. Puedes modificar la velocidad, opacidad y la fuerza del efecto en tu video. Otro efecto interesante es el glitch, que distorsiona el efecto como si la pantalla estuviera fallando. Ideal para videos de terror o para simular una falla tecnológica. Desde la parte derecha de la pantalla puedes modificar la cantidad de desenfoque, color, brillo, fuerza y velocidad del efecto. Al lado del nombre de cada efecto verás unos cuadros que te permiten crear una máscara. Esto es útil si quieres aplicar el efecto en solo una parte del video. Puedes hacer que la máscara sea cuadrada, redonda o personalizada. Y también puedes añadir fotogramas clave para moverla o modificarla a lo largo del video. Zoom. En la pestaña de Zoom encontrarás efectos para aplicar Zoom de maneras dinámicas. Por ejemplo, el Zoom lento enfoca una parte del video, mientras que el Zoom parpadeo aplica un Zoom rápido con un destello de luz. También hay efectos de superposición, como fuego, luces o destellos, para darle un toque de acción a tus videos, como hemos hecho en videos anteriores. Estos los podrás encontrar en la zona de utilidad o en la zona de naturaleza. Y así, mezclándolos, podrás hacer efectos increíbles. Si estás buscando un efecto específico, utiliza la barra de búsqueda superior para filtrar por palabras claves, como por ejemplo, nieve. Y Filmora te mostrará todos los efectos relacionados con hielo, nieve o invierno. Dentro de los efectos también encontrarás bordes que puedes usar para emular una cámara, o para dar la sensación de estar dentro de un video en reproducción. En esta zona encontrarás estos bordes que son similares a los que usan tus streamers favoritos en sus gameplays. Puedes ajustar el tamaño de los bordes en el lado derecho de tu pantalla, poniéndolos sobre grabación. Algunos efectos divertidos que puedes usar son el temporizador para una cuenta regresiva, o el efecto de película vieja que hace que tu video parezca grabado hace muchos años. Una manera de destacar tus efectos es acompañarlos con un efecto de sonido correspondiente. Por ejemplo, utilizar un sonido de fuego para acompañar una escena con llamas. Estos sonidos los puedes encontrar en la pestaña de audio y efectos de sonido, y puedes filtrarlos por palabras clave en el buscador. Efectos corporales. En esta sección encontrarás efectos que se aplican directamente a los personajes de tu video. Filmora reconoce automáticamente a las personas en el video y les coloca el efecto. Un ejemplo es el efecto clonar, que permite duplicar al personaje. Desde la parte derecha puedes modificar la intensidad, velocidad y distancia de los clones respecto al personaje principal. En la pestaña de trazo puedes añadir rayos o sombras neón a tus personajes, o convertirlos en texturas abstractas como recortes de un libro. Con los efectos de líneas de neón puedes hacer que estas líneas escaneen a tus personajes, como si se recargaran de energía o dispararan rayos láser desde los ojos. Puedes personalizar el color, la cantidad, velocidad y opacidad de estos rayos. En la zona de selfies puedes darle a tus personajes un aspecto divertido o mejorar su apariencia con el efecto belleza, que suaviza la piel. En la zona de máscaras encontrarás una variedad de opciones que se superpondrán en la cabeza del personaje. Filmora reconocerá automáticamente la cabeza y su movimiento. Por ejemplo, puedes añadir un casco de carreras o una máscara tipo HOT que simule una pantalla inteligente, como la de Iron Man, o simplemente ponerle gafas de sol a tu personaje. Si esta serie te está añadiendo valor, te invito a darle like y a suscribirte para que no te pierdas los siguientes episodios. Stickers Pasemos ahora a los stickers. Aquí hay una gran variedad de elementos que te ayudarán a darle movimiento y a destacar ideas en tu video. En esta sección puedes utilizar emojis para resaltar emociones como felicidad, tristeza o enojo. En la pestaña de flechas encontrarás diferentes tipos de flecha para guiar la atención a tu audiencia hacia lo que quieres mostrar. En la pestaña cinematográfico y fuego encontrarás stickers de fuego, rayos, explosiones y otros elementos perfectos para videos de acción. Si estás trabajando con Motion Graphics, puedes añadir elementos de escritura a mano para aplicar tus ideas con dibujos que parecen hechos a mano. Recuerda que puedes modificar el tamaño, posición y color de estos elementos desde la zona derecha de la pantalla. También puedes usar fotogramas clave para moverlos y hacer que tus tutoriales sean más dinámicos. Si estás buscando un sticker en particular, utiliza la barra de búsqueda y escribe una palabra como GATOS y verás diferentes tipos de stickers que harán tu video más divertido. Ves Juan, y este es un breve resumen de los efectos que puedes utilizar en Filmora. ¡Wow! Es más, me gustaría que ustedes nos dejaran en los comentarios cuál es su favorito. Y no se pierdan el próximo capítulo porque estaremos explicando cómo usar las transiciones para pasar de un clip a otro de una forma más dinámica y divertida. ¡Suscríbete al canal!